Música Presentamos a quien a partir del 10 de diciembre va a ser el nuevo intendente de la localidad de Pico Truncado Omar Fernández quien esta vez nos comenta acerca de la relación con la provincia y los medios municipales No, tranquilo y consciente de la gran responsabilidad que significa, ¿no? Y este también decidió a ponerle, cambiar la impronta de la gestión comparada con la que ha habido hasta ahora Así que bueno, en total participación, apertura, transparencia, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que vinimos planteando durante la campaña, o sea, esa es la intención de llevar a la práctica Y algo que es también muy importante, ser un compañero más de trabajo de todos los empleados municipales Y este, también tenemos que entender, ¿no es cierto? Que los cerca de mil empleados que puede haber, que es un poquito menos Pero estamos también para ser servidores de los más de 30.000 truncadenses que estamos en esta ciudad Y con expectativas que van más allá de no ser tan solo un municipio que le alcance para pagar los sueldes Sino me parece que tenemos una gran demanda de infraestructura en la cuestión social Vamos a fortalecer mucho la Secretaría de Desarrollo Social Y bueno, nos queda por prácticamente urbanizar medio pico truncado Y atender todas las demandas que hay, ¿no? Por eso también es muy importante la relación tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional Porque hay jurisdicciones que se entrecruzan Por dar un solo ejemplo, nosotros tenemos cuestiones como la salud, la educación Y después lo que es infraestructura de servicio Donde tienen que ver especialmente servicios públicos, districas Para poder llegar con el servicio que necesitan todos los vecinos, ¿no? ¿Cómo cree precisamente que se va a dar esta relación? Porque en la primera nota que le pude hacer Sabíamos que Alicia Kirchner iba a ser la gobernadora Pero no sabíamos todavía quién iba a ser el presidente ¿Cómo cree que se va a dar esta relación municipio-nación y municipio-provincia? No, bien, y me parece que tiene que ser por lo menos de parte nuestra Va a ser con la madurez que se requiere, con la responsabilidad Y después que uno no es, yo no soy intendente de socialismo Soy intendente de pico truncado, como Alicia es la gobernadora Y después que, bueno, yo los conozco Hemos trabajado con algunos juntos Y tiene que privilegiarse la madurez Y saber que uno está acá por la voluntad popular Así como están en provincia, en nación Así que vamos a hacer todas las gestiones que haya que hacer Y le vamos a estar informando a la gente de todo Así nos digan que no Todos lo vamos a estar comunicando a la gente Pero no, yo confío en que ya está iniciado el diálogo Y que tiene que prosperar Hay situaciones económicas que van a ser condicionantes, ¿no? Pero bueno, es como todo Hay que arremangarse, trabajar y gestionar Y el no ya lo tenemos en muchas cosas Pero hay que insistir Desde el 26 de octubre viene tomando decisiones La decisión de decidir quiénes van a integrar el gabinete La decisión de venir y visitar cada uno de los estamentos municipales ¿Ya tiene en su cabeza pensado, definida Cuál va a ser la primera medida que va a tomar ya como intendente electo? Sí, son varias, ¿no? Pero uno tiene Hay algo que es lo que manda Que es la cuestión de los números El primer desafío que tenemos Es poder llegar en tiempo de forma a pagar sueldo y aguinaldo Y después, por supuesto, también hay que destacar Que es algo que ha sucedido después de 32 años prácticamente Que hay un cambio de gestión de otro partido político Eso tiene un gran significado en lo operativo Todo que hay que ordenarla, organizarla Y ponerle la impronta que uno quiere a la gestión Y después hemos ya estado haciendo gestiones Y la intención es potenciar el municipio Darle la capacidad para trabajar por administración Y por eso mismo decía O sea, tenemos que tener claro Que tenemos que prestar los servicios a todos los troncadenses ¿No? Así que ya vamos a ir anunciando Pero por supuesto es lógico Ingresamos Nos vamos a poner en conocimiento todas las cosas Casualmente venimos acá Nosotros hasta el día miércoles Tenemos que firmar toda la documentación Del recibimiento del municipio Todo lo que es patrimonio Que ahora vamos a ir a verlo aquí en Pildor Que está ahí el jefe de departamento En lo que es patrimonio Para ver todo lo que se va a recibir Y bueno, son cuestiones Si se quiere Trámites que hay que cumplir Pero que son muy importantes Y bueno, también vamos a ver Con qué saldos de cuenta nos quedamos Cuánto dinero hay Pero bueno, eso ya lo estamos manejando al tema Hablaba de que ya estuvo realizando Algún tipo de gestiones ¿Se puede un poco adelantar? ¿Cuáles fueron esas gestiones? ¿Y en qué dirección van a estar encaminadas? No, sí O sea, las vamos a ir anunciando Que ya estemos en la función Y a medida que vayamos avanzando O sea, va a haber una tarea permanente De comunicación con los vecinos Para que estén al tanto de todo